vamos a empezar una serie de vídeos informativos para ver cómo está afectando el coronavirus a los derechos de los consumidores y hoy vamos a empezar con un tema que seguramente te importa los derechos de los viajeros sobre todo los de las aerolíneas ha habido mucha confusión con este tema durante unas semanas no hemos sabido si vamos a recuperar nuestro dinero si vamos a recuperar un bono o un voucher o qué iba a pasar con ese vuelo que nos habían cancelado pues bien después de muchísimas presiones las aerolíneas quería una especie de rescate gracias a los consumidores y querían dar bonos bonos durante un año para que el consumidor los utilizara después viajara después pero nada de devolver el dinero la presión ha sido muy fuerte la presión sobre todo por asociaciones europeas como el beuc que es la voz de los consumidores en europa y a la que a su fin pertenece ha hecho su presión y ha hecho valer los derechos de los consumidores de manera que nos tengan que devolver el dinero a pesar de todo se mantiene el bono pero tendrá que ser de una manera voluntaria en ningún caso obligatoria para el viajero pero de dónde venimos el ministerio de consumo decía que unas 700.000 reclamaciones habían tenido lugar por motivos de las aerolíneas y el beuc decía que a nivel europeo dos tercios de las reclamaciones de los consumidores tenían que ver con la cancelación de vuelos y las indemnizaciones correspondientes al final a qué se ha llegado a un consenso de manera que el bono será voluntario como decíamos en españa concretamente tendrá una duración de 12 meses como consumidores tendremos que vigilar que tenga un aval para que si la agencia de viajes imaginaos quebrase tuviésemos posibilidad de rescatar ese dinero y también que sea transferible para que pueda viajar otra persona en caso de que nosotros no lo consigamos hacer ahora bien si en 12 meses no hemos utilizado ese bono la compañía nos tendrá que devolver obligatoriamente el dinero en los 15 días siguientes a la finalización de la validez del bono sin embargo insistimos el bono es voluntario si tú no quieres el bono tienes todo el derecho a que te devuelvan el dinero si tú has aceptado el bono y nadie te había dicho que realmente tenías derecho al dinero y que has arrepentido tienes todo el derecho a reclamar porque tu consentimiento está viciado porque nadie te ha informado que podías tener el dinero por tanto si quieres reclamar en a su fin tienes la solución nosotros ya estamos realizando estas reclamaciones para que los consumidores recuperan el dinero y si te gusta el bono y si lo vas a utilizar después pues también fenomenal bueno amigos pues espero que esta primera cápsula os sea de ayuda y sobre todo que estéis vigilantes a vuestros derechos como consumidores porque un derecho que no se ejerce no es derecho hasta otra